Bueno, pues buenos días. Aquí estamos otra vez, después de ayer en la Peña del Flamenco. Ahora vamos a hablar de un libro que me han publicado este año, que es una recopilación de algunos artículos y algunas conferencias publicadas desde el año 80, más o menos, pero no están por un orden correlativo hasta, podríamos decir, el siglo XXI. Lo que pasa es que están seleccionadas haciendo un tema que sigue lo que podría ser la historia cultural del anarquismo desde la comuna de París hasta, no sé, pasando por la escuela moderna de Ferrer y Guardia, el teatro social y anarquista de primeros siglos, sobre todo en Cataluña, que fue muy importante, la fuerza sindical, el nacimiento de la fuerza sindical de la CNT en España y sobre todo en Barcelona, la huelga de la canadiense, la huelga en que se consiguieron las ocho horas de trabajo para todos los trabajadores españoles, personajes como Francesc Lairén, asesinado por sicarios de la patronal catalana, la literatura popular y literatura roja, novela roja, publicada en los años 20 y 30 y que llegaban a los kioscos, libritos, vendidos en colecciones de cara a que los obreros pudieran leer también. Lo que representa el movimiento libertario y la cultura durante la Revolución Española, la socialización de los espectáculos públicos, que como sabéis durante la Guerra Civil, el hecho más importante que se dio en España y en algunos lugares, sobre todo en Cataluña, en Valencia, en Aragón, fueron la autogestión, la plantificación de las tierras, de las fábricas, de los talleres y de los espectáculos públicos, o sea que todo estaba socializado en manos de los trabajadores. Personajes como Lucía Sánchez Aorril, poeta, ultraísta, poeta libertaria y miembro fundadora de Mujeres Libres. Después también hay lo que es, abarca, no solamente la parte, diríamos, del siglo XIX, siglo XX, del movimiento anarquista, de la tradición cultural tan importante, sino abarca también la posguerra, la creación de las guerrillas urbanas, guerrillas urbanas con Kiko Sabater, con fraserías y otros, que lucharon hasta la muerte contra el franquismo. Después también la aparición de grupos jóvenes, nuevos, como el Movimiento Ibérico de Liberación, el 1000, donde apareció la figura de Salvador Puchantik y que fue, como ya sabéis todos, ejecutado el 2 de marzo de 1974 en la Cártel Modelo de Barcelona. Y bueno, llegamos ya también a la transición, las publicaciones contraculturales, todo lo que ha sido el underground, en la contracultura, y que tuvo un papel fundamental en los años de la transición. Las jornadas libertarias internacionales de Barcelona, que recogió un espíritu, este espíritu libertario, rebelde, de la rosa de fuego que aún era Barcelona, y que casi medio millón de personas estuvieron en los actos que se celebraron durante cuatro días, tanto en Montjuic como en diversos teatros autogestionados, como Diana y Ateneos, en Barcelona. Y también, pues, la función del sindicalismo en la empresa en aquellos momentos. Las figuras como Juan Gómez Casas, un personaje importante del anarcosindicalismo, que fue secretario general de la CNT en la transición. Y también recojo el pensamiento de Albert Camus, sobre todo el pensamiento del mediodía, en que él justifica el espíritu rebelde y libertario de algunos lugares del sur de Europa, sobre todo por este espíritu que viene de Grecia, y que tuvo este espíritu que se tradujo en esta lucha por la libertad, estas ansias redentoras, redentoras que se dieron en la sociedad española, italiana, portuguesa, francesa, sobre todo en el sur de Europa. Y él hace una comparación, el sur, que son la luz, y el norte, que son las brumas. En el norte dominó Marx y en el sur dominó Bakunin, según su teoría del pensamiento del mediodía. Bien, son artículos publicados en diversos periódicos de aquel momento. Muchos aún existen, otros han desaparecido. Yo, por ejemplo, aquí tengo una revista que se llamaba Darga, en Madrid, se publicaba Darga, que era directora Juan Gómez Casas, Ajo Blanco, la revista de Barcelona, de la contracultura tan importante que hubo, publicaciones, artículos publicados en el diario Agui, el suplemento de cultura del diario Agui, en la cultura de la vanguardia, en la revista polémica, Soliato Obrera, Baxi Blanc, bueno, la letra A, revistas de algunas han desaparecido, el libertario, el 15 de público, tal, TNT, el diario TNT. Y en las conferencias, yo aquí he recogido algunas conferencias, por ejemplo, la de Francisco Ferrer y Guardia y la Escuela Moderna, que pronuncié en la Casa de las Culturas de Roma, el año 97, y que es interesante porque ahí se expuso una exposición sobre la Escuela Moderna y Ferrer y Guardia, en esta Casa de las Culturas de Roma, en el Trastévere, y se hizo todo un debate sobre lo que es la educación en la escuela, que eran la Escuela del Estado, la Escuela de la Iglesia y la Escuela de la Libertad. Y yo participé, hablando de Ayer Ferrer, en nombre de la Escuela de la Libertad. Luego también, por ejemplo, hay la conferencia sobre mujeres libres, que pronuncié este diciembre en la Sala Petrarca de Montpellier, con el grupo de Bois d'Extrem de Francia, con Manuela, en la frente, que estuvimos presentando ahí todos los actos sobre la mujer, bueno, etcétera, y otros en otras conferencias. Bueno, pues el libro empieza con un artículo sobre la Comuna de París. Voy a leer el principio, realmente, de este libro, como empieza, que habla de la Comuna. Dice, El 26 de marzo de 1871, la primavera ha florecido. París vibra emocionalmente una nueva etapa de su historia. El pueblo está en la calle, sin miedo, esperanzado, con la gran victoria proletaria del 18 de marzo. Acuden a las urnas para erguir el nuevo Ayuntamiento y a los diputados de la Comuna. Al día siguiente, más de 200.000 ciudadanos se acercan al Ayuntamiento. Las calles y plazas están llenas de banderas rojas, banderas negras. La multitud canta a la marsellesa. Los miembros del Comité central portando una gran bandera roja aparecen en un balcón. El poder ha sido entregado a la Comuna. Rambier, en nombre del Comité del Víctor de Guerra. Queda proclamada la Comuna en nombre del pueblo. Hablar de la Comuna es hablar de Jules Vallès. Jules Vallès es el gran escritor de la Comuna, era, digamos, comunero y él hizo una trilogía con el nombre de Jean-Pierre Trang, que era su otro, con su nombre anónimo, anónimo, es que se llama, y que escribió tres novelas muy importantes que explican toda esta historia de la Comuna de París desde los antes de la Comuna. Una es el niño, el bachiller y el insurrecto. Con estas tres novelas queda explicada la historia de la Comuna de París. Una obra completamente poética, una obra completamente importante en la trilogía que está traducida al español, porque antes solo se encontraba francés, pero ahora ya estos libros están traducidos al español y eso hacía encontrarlos. Sigue el siguiente artículo escrito que va siguiendo así un poco, porque el anarquismo se inspiró en la Comuna de París. En la Comuna de París los anarquistas ya existían, ya participaron en la Comuna. Los comuneros eran una mezcla de diversas agrupaciones, entre ellas había marxistas, había anarquistas, había una pocolanidad, porque se había creado hace poco la Internacional, o sea, que ya no son internacionalistas y ahí estaban metidos todos. Bueno, otra cosa importante es la tradición cultural del anarquismo que llevó una lucha epopeya, epopeyica, diríamos, desde sus inicios en el siglo XIX para llevar la cultura y la educación a todo el mundo, a los obreros, a los campesinos. En principio lo que hicieron es intentar enseñar y escribir a los obreros y campesinos que no sabían. Para ello, pues, tenían revistas, tenían periódicos, leían comunalmente, como fuera, en el trabajo, en el descanso. Posteriormente, ya lo que hizo el anarquismo ya no solo de enseñar y escribir, sino ilustrar al obrero, ilustrarlo. De esta manera apareció lo que se llama el obrero ilustrado. Estos obreros militantes anarquistas o de otra condición obrerista y que tenían grandes bibliotecas en su casa, grandes lectores. Y esto es el obrerismo ilustrado. Aparte, esto lo hacen a través de una cultura completamente de moral anarquista, de propagación de las ideas en que el centro de la vida es el ser humano, ser humano, hombre y mujer, y que todos ellos dependen de cambiar una sociedad que sea libre para todos, no solamente para una sola clase ni para un género humano, sino para toda la humanidad. O sea, por eso hablaban de la emancipación de la humanidad, porque querían emancipar a la humanidad, no a la clase obrera ni a la clase burguesa, sino emancipar a la humanidad y convertirla en una sola clase, ser humano. Bueno, pues aquí pues todo lo que habían hecho en aquel momento. También es importante en este capítulo cómo es, por qué el anarquismo arregló en España y no en otros lugares. A través de diversos autores hispanistas, franceses, ingleses, alemanes, lo que sea, ¿no qué? Se explica, unos dan una razón, otros otra, otros explican que el anarquismo arregló en España por la religiosidad de muchos españoles, que era, cambiaron el modelo de religión católica, pues diríamos, por el anarquismo, como otra nueva religión. Otros afirman que tiene que ver con la idea federal de la clase obrera, que después de la revolución de 1879, en que se eliminan los borbones de España, el nuevo gobierno no es capaz de crear una república federal, se asusta, ¿no? En cambio, los anarquistas potenciaban este nuevo gobierno siempre que pusieron la república federal, pero vieron que lo que hicieron los revolucionarios, Prines, Serrano, toda esta gente, fue volver a poner una monarquía, poner una monarquía con el nuevo rey, ¿no? Y volver a reprimir a la clase trabajadora. Y esto que hizo que muchos anarquistas ya se volvieran apolíticos, ya dejaron de creer en la política y se convirtieron en una política. Bueno, es importante en el siglo XIX, final del siglo, los dos certámenes socialistas. Se llaman socialistas, pero eran hechos por los anarquistas, que no les digas que Oliver, y tenían un bello poenismo, le decían a ser socialista, pero era lo que hacían los anarquistas. Estos certámenes, en aumento de diversa, de reorganizar la sociedad, se crea el primero en Reus, el certámen socialista de Reus de 1885, y luego en Barcelona en 1889. Estos certámenes están en un momento de eforia cultural en la que aparecen una serie de revistas como quizá la revista más importante que ha dado al movimiento anarquista, que es la revista Gracia, El productor, otra de las grandes revistas, aparece en estos momentos. Luego aparecerá también la revista Blanca. Es un momento de gran creatividad. Y lo que hacen es también aquí participan todos los principales teóricos de aquel momento, desde Tarría del Mármol, a Ricardo Meya, a Seuño Lorenzo, a todos, Farga Pellicer, todos los grandes pensadores de aquellos momentos, Junas y Puyáos, otro gran miembro de la antigüedad y toda esta gente, porque lo que hacen es recrear cómo ha de ser una sociedad anarquista. Entonces, hay la disputa entre si ha de ser comunista o si ha de ser colectivista. Y de esto durante los dos tratamientos se debatirá qué tipo de sociedad hay que hacer hasta que Tarría del Mármol diga, bueno, vamos a crear el anarquismo sin adjetivos. Y todo vale dentro de este anarquismo mientras podamos cambiar la sociedad y hacerla de una manera más libre. Aparece luego el pensamiento de Kropotkin y otros y por esto aparecerá el comunismo anarquista. Y ya a partir del primer de siglo ya se habla de comunismo libertario que será lo que ya defenderá la CNT en sus congresos y en lo que aplicará o intentará aplicar en el 36. Una cosa muy importante de aquellos momentos es el teatro anarquista. El teatro anarquista cuando digo el teatro no es el teatro que se hace en los sindicatos o cualquier asociación que tenga un grupo anarquista tipo amateur sino teatros fundados con la idea de que el teatro esté en los mejores teatros en el caso de Madrid o Zaragoza que también se hay o Sevilla creo que también se hace alguna cosa sino Barcelona los principales teatros de Barcelona acogen las mejores obras del teatro anarquista y lo que hacen es traducir a los mejores autores como puede ser Octavio Mirbó o Henry Ibsen Ibsen sobre todo se traduce en su obra es un escritor sueco completamente libertario y su obra es traducida al catalán o al castellano y la puede la gente el pueblo los trabajadores acuden en masa a ver estas obras y otras de otros autores el teatro se convierte diríamos en un lugar de escape de la gente en aquel momento no es el fútbol ni los toros aunque estos ibanos que podían ir que tenían más de el fútbol todavía no en primeros de siglo no tenía tanta fuerza pero en cambio el teatro en aquellos momentos tiene una fuerza importante el teatro anarquista llena los teatros del Correo del Paralelo la gente queda fascinada con lo que ve toma partido por ejemplo si es una obra en que hay un patrón o un encargado que son represores pues la gente le llama la atención le dice de todo y el hombre mejor el actor tiene que parar la obra y te diga esperar, esperar y yo soy un actor y lo que estoy haciendo es solamente prendarte un papel porque casi le querían pegar y esto es el teatro de aquel momento pero se dan caso de que después de una obra de teatro pasó en Madrid con una de las obras o en Barcelona hay manifestaciones porque han visto se han indignado por lo que han visto en el teatro el teatro anarquista tendrá papel importante bueno el otro paso también de primero de siglo en la fundación de la Escuela Moderna la Escuela Moderna se junta en el año 1901 por Frances Ferreiguardia con el dinero que recibe de una exalunda suya la señorita Migné francesa que lo deja heredero de un dinero y con este dinero él creará la Escuela Moderna en el Eixan en Sánchez de Barcelona en la calle Bailén y esta Escuela se hace de una manera racional libre abierta a todos los niños y niñas laica mixta mixta porque hace por un lado los niños y por otro las niñas entonces lo que hace es una Escuela Mixta racional laica en que se explica la razón la razón no la fe es una Escuela realmente nueva completamente tienen contacto con la naturaleza los niños les hacen hacer cuidar un jardín cuidar un huerto o sea es una luego esto ya se ha hecho más hoy en día creo que se hace en algunos lugares no digo todo pero y en aquellos momentos esta Escuela se expande aparte de aquí empiezan a crear muchas Escuelas por Cataluña por España incluso algunas por el extranjero esto hace que el poder establecido en aquel momento muy dominado por la Iglesia aunque veían que hay que reprimir a esta Escuela no la pueden dejar avanzar y entonces se crea se creará toda una serie de problemáticas y a Ferrer y Guardia como ya sabéis después de la semana trágica de Barcelona del año 9 será detenido juzgado condenado a muerte muerto y ejecutado en los fosos del castillo de Montjuic el 13 de octubre del año 9 que es asesinado podemos decir hoy en día por fuerte se restableció ya en la época de los Juegos Olímpicos ya Maragall le hizo una estatua en Montjuic que es una réplica de la que se había hecho en Bruselas ya en el año 9 fíjate 9 o 10 ahí allí y luego la avenida del Montjuic que sube hasta el castillo que sube por toda la zona aquella se llama Ferrer y Guardia hoy en día pero pensar que durante muchos años Ferrer y Guardia era una persona que era no nociva en la sociedad ya fuera el franquismo o la transición ha costado mucho definir su situación se crearon muchas escuelas por toda España en aquellos momentos actualmente la única que sigue esta línea y ha sido durante muchos años ha sido la escuela Paideia de Mérida que más o menos ha seguido este camino y que que todavía funciona luego hay un capítulo dedicado a Víctor Serge Víctor Serge es un un escritor revolucionario belga pero de descendencia rusa Serge Víctor Serge es un pseudónimo él se en realidad se llamaba lo tengo aquí porque bueno ahora no lo encuentro tiene un nombre ruso ahora no me acuerdo bueno la cuestión es que él había venido a Barcelona en el año 17 escapando de 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 la represión en Francia que fue detenido y acosado de formar parte de la banda Bonot y cuando cuando lo dejaron libre lo que hizo es venir para Barcelona que estaba preparando la revuelta la resurrección del año 17 la Rua General tras un pacto CNT-UGT de diciembre del 16 y que luego en marzo 17 firmaron están preparando toda esta prueba él conoce a Salvador Seguí en la vida de Sucra hace una gran amistad con él se afilia a la CNT porque él trabaja de tipógrafo y escribirá una novela ya más tarde porque él de aquí de España marchará para Rusia en plena revolución y estará en los comités revolucionarios de la Unión Soviética de aquí en momentos y escribirá la novela El nacimiento de nuestra fuerza que por cierto la publicó Amargor hace poco hace unos años y que es una novela realmente de Carizzo Obrero de lo más importante que se ha publicado se había publicado en los años 30 y ya nunca más en Madrid se publicó la editorial publicó en los años 32 y ya nunca más se volvió a publicar y y esta novela pues explica todo este movimiento importante la Huelva General que se realizó y bueno y la figura de El Salvador seguí sus paseos con él paripatéticos hablando de filosofía hablando de de revolución de lo que fuera ¿no? Hay uno de los caminos de hay uno de los momentos de la novela en que el el profesor el de Eman profesor y Salvador seguí que se llama Darío caminan por Montjuic y Darío que a Salvador seguí le dicen mira esta ciudad la hemos conseguido los trabajadores pero la burguesía no la ha quitado pero la conquistaremos un día y el propio Cerch en su memoria de los revolucionarios dice fue real esta ciudad fue conquistada en el año 36 por Durruti Cartier Oliver y tal ya se había se había conquistado bueno va siguiendo el libro va siguiendo el libro pues va teniendo pues todos los personajes de aquel momento Salvador Segui como sabéis Salvador Segui fue uno de los más carismáticos líderes de la CNT fue el que creó los sindicatos únicos lo propuso a través del congreso de Sants participó en el congreso de la comedia de Madrid y luego fue secretario del comité regional de Cataluña en aquel momento el más importante tenía medio millón de afiliados sobre la regional catalana y lo que hicieron fue matarlo como sabéis el año que viene para 100 años fue asesinado en la calle de la Calena de Barcelona por pistoleros apagados por la patronal bueno pues lo que recoge este libro es una historia del anarquismo a través de diversos pensamientos diversos escritos de conferencias y en la que aparecen personajes como Joan Pucho Díaz que fue el director maestro racionalista director del CENO durante la guerra de Lucía Sánchez Saurnil que cuenta importante que escribió el poema de Durruti del testamento de Durruti bueno después también ya iré grabando tenemos a Salvador Puchantí creo que es que voy a reivindicarlo Salvador Puchantí en el libro he recogido un artículo un escrito que era inédito dotado porque yo no tenía en una agenda él había escrito o sea hay un artículo que se publica 20 años de la muerte de Salvador Puchantí que se hizo en el diario que la tenía un psicopédico que hizo una exposición en una serie de conferencias y actos y pero yo he recogido he querido recoger aquí un artículo del 5 de marzo de 1974 completamente inédito porque no me lo hubiera dejado publicar nada yo lo escribí en una agenda no tenía escrito y en el cual te explico cómo había matado a Puchantí un personaje que yo llegué a conocer llegué a conocer casi de una manera podíamos decir portuguita pero en principio porque el año cuando tenía 20 años y nueve 20 años me apunté a un cursillo a través de un amigo mío y me dice mira yo están haciendo tal parroquia en la cocina del franquismo en las parroquias de los lugares donde se encontraba la gente de todos los colores de algunas parroquias y me dice tal parroquia están haciendo un cursillo sobre periodismo que me interesará que hace la juventud obrera católica y yo como mismo sabía que me gustaba escribir y leer y tal y me apunté a este cursillo y estaba en la calle del PIN en la parroquia del PIN en la calle del PIN entonces uno de los compañeros amigos que había allí era Puchantí que entonces yo no sabía que se llamaba Puchantí naturalmente ni nada solo sabía lo conocí como Saura Saura era el nombre porque él no había militado en nada estaba militando en aquello que había empezado a militar en las comisiones sobereras de barrio y ahí se reunían los novenos de barrio porque él vivía en el centro de Barcelona al lado del PIN allí nació él en la calle parte de la señalza y yo en aquel momento trabajaba estudiaba de noche y trabajaba porque hacía un tiempo al lado suyo al lado de su casa la puerta de la plaza no todavía la hidratada y entonces aquí hicimos amistad y lo que nos referíamos era a una discoteca o mejor dicho no eran discotecas entonces era una especie de clubs el club 800 de la calle del Pino y allí nos reuníamos diversamente entre ellos estaba el Salvador ya no lo vi luego que se iba a la Mili porque él hizo la Mili con mi primo en Mallorca y luego lo destinaron a Elisa a el Mili y ya no lo podía ver nunca más porque cuando salió de la Mili ya empezó a militar en el Mil hasta que lo detuvieron y le cargaron la muerte del policía y lo cuando no lo muere y lo mataron y esto es un poco el libro naturalmente tiene más cosas pero me ha hecho la gracia de hablar de reivindicar la figura de un personaje que es de mi edad tenemos la misma edad y que que fue en realidad una persona muy querida una persona muy normal como cualquiera de nosotros que le gustaba escribir poemas que le gustaba la música del momento y que cortaron su vida porque Carrero Blanco como Carrero la venía de Carrero en el régimen que pedían sangre y Puchantín fue la sangre desde esa muerte no mataron a una mortadeta pero mataron a un joven anarquista de 25 años bien lo dejo aquí si alguien quiere un libro aquí lo tenemos y vale la pena que lo podáis disfrutar vale gracias